Música Pues muy buenas tengan ustedes, como todos los viernes estamos aquí para comentarles los emparejamientos y horarios del fin de semana con algunos partidos que le destacaremos, algunos partidos con bastante atractivo. También tendremos en el día de hoy por teléfono a Sergio Pozuelo, jugador del Tarsi, y a Daniel Toscano, dos de los jugadores del Tarsi, equipo que ha estado comandando la tabla clasificatoria en la segunda andaluza, y el único equipo de las tres categorías que aún no ha encajado ningún gol. Pero, como siempre, pues nosotros le daremos los horarios y los emparejamientos del fin de semana, y luego también haremos un análisis de los partidos que hemos creído destacar en este fin de semana. Música Bueno, pues comenzamos con la jornada 8 en División de Honor. Comienza el domingo a las 12 con el San José Ciudad Jardín. También a las 12 el San Roque Atlético Espeleño. A la misma hora el Alcalá se enfrentará al Cabecense. También a las 12 el Tomare se enfrentará a la Isla Cristina. La Palma a la misma hora lo hará con el Chiclana. El Guadalcín lo hará con el Atlético Nubense. También a las 12 el Castilleja se enfrentará al Aroche. Y ya pasamos a las 5 de la tarde, donde el Viso se las verá con el Atlético Algabeño. Y a las 5 y media el Cartaya Torreblanca. Pasamos a la primera andaluza la jornada 6. A las 20 el día 20, es decir, el domingo a las 11 y 30, el Atlético Calaña se enfrentará al Ayamonte. A las 5 de la tarde el Camping Playa La Bota se enfrentará al Gibraleón. A las 5 y media el Canela se enfrentará a la Olímpica Valverdeña. A las 6 de la tarde el Rociana se enfrentará al Almonte Balompié. También a la misma hora, es decir, a las 6, el Bonares se enfrentará al Cerreño. El Pinzón lo hará con el Boyullo. El Río Tinto y el Zalamea comenzará a las 6 y media. Y a las 7 y cuarto los Rosales con Punta Hombría. Pasamos ya a la segunda andaluza, donde a estas horas todavía no nos ha llegado el resultado. Se estará jugando el Rosal Nerva. Y ya pasamos al día 19, sábado. A las 7 y media el Atlético San Bartolomé se enfrentará al Club Deportivo Repilado. Esos dos partidos adelantados a la jornada. El día 20 ya el domingo. A las 4 y cuarto el Herrera se enfrentará al Beas. A las 5 el Atlético Tarsi, Atlético Cortegana. A las 5 también el Santa Olalla Triguero. A las 5 y media la Zarza se enfrentará al Cabeza Rubia. Y en esta jornada descansa el Atlético Cruceño. Bueno, pues tenemos a Sergio, jugador del Tarsi. Sergio, buenas noches. Buenas. Muy buenas, Antonio. Pues nada, un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Aunque no ha podido ser en persona, ya has estado aquí otras veces con nosotros. Y nada, hombre, felicitaros porque estáis haciendo una gran temporada, ¿eh? Bueno, es lo que llevamos de temporada. Bueno, sí, se ha empezado bien. Hay buena dinámica, buen grupo de personas, jugadores, gente joven, con muchas ganas, mucha ilusión. Y, bueno, intentarse las cosas bien y que los resultados sigan como hasta el momento. Bueno, hay quien diga ya, lleváis tres o cuatro partidos y hay quien diga ya, porque esta semana habéis descansado, y hay quien diga ya que el Tarsi es el equipo a batir, ¿no? Sí, bueno, el Tarsi siempre ha sido un referente. Toda huelva, tú lo conoces bastante bien. Y, bueno, la gente, pues sí, es un rival a batir o es el candidato a sender. Bueno, nosotros vamos luchando, peleando día a día y intentar echar un año bueno. Y ya te digo, los objetivos llegarán, llegarán. Sí, el otro día estuvo aquí Sebastián, el presidente de la Zarza, y también comentaba eso, que cuando yo le preguntaba que de lo que había visto hasta ahora, ¿qué equipo es el que más le había impresionado? Y decía que el Tarsi. Hombre, es un honor que los equipos rivales hablen así de ti, pues es un honor, tanto para el equipo, directiva, el pueblo, pero, bueno, ya te digo, los pies en el suelo y esto acaba de empezar, hay una rachita buena, son tres partidos ganados, cero goles en contra, intentar seguir sumando y que las expectativas son buenas, pero bueno, siempre con los pies en el suelo. Fíjate, Sergio, que tú acabas de decir ahora mismo un dato en las tres categorías que llevamos nosotros, División Andaluza, División de Honor, Primera Andaluza y Segunda Andaluza, y el único equipo que no ha encajado ni un goazo y Hortarsi. Bueno, y así que ha sido mucho tiempo. Sí, la verdad que en eso, gracias a Dios, pues, bueno, se está trabajando mucho, semana a semana, desde que se empezó la pretemporada, tanto el cuerpo técnico hace una gran labor respecto a eso, los chavales muy comprometidos en temas defensivos y, bueno, ahí está, que al final trabaja o da su fruto y se trabaja mucho en eso, mucha intensidad, cero goles. Bueno, intentaremos seguir así. Bueno, Sergio, luego otro Tarsi en la Copa, como lo ha pasado también al Repirado, ¿no? ¿Qué pensáis de la Copa? Hay equipos que decían que no le gusta la Copa, que eso no sirve para nada, quizá el Tarsi ha dicho que adiós a la Copa porque no le interese o porque no le guste, o porque el objetivo sea otro distinto. No, bueno, la Copa es una competición más, que se mete, no sé si el año pasado o la anterior, no sé cuándo introducen la Copa. Bueno, pues, es una competición que nosotros también queríamos jugarla y disfrutarla, al igual que la Liga, no tenemos el objetivo, ascender como siempre, intentar Pirato y en Copa, pues, intentar llegar lo más lejos posible. Nos encontramos un rival duro, un rival fuerte, con jugadores de calidad, nos superaron y, bueno, nada, simplemente, pues, la Copa, pues, la competición en sí, creo que habría que modificar cositas, pero bueno, si se está empezando, pues, todo es mejorable. La próxima semana os visita el club atlético cortegana, un club atlético cortegana que está en horas bajas, es verdad que los dos últimos partidos los ha ganado, le ganó el otro día que es San Bartolomé, le ganó también en la Copa, eliminó al repilado. ¿Qué cortegana esperáis? Bueno, el cortegana siempre es el que tiene una. Esto es como tú has dicho antes, el Tarsis, y te he dicho que era un referente en Huelva, pues el cortegana siempre es el cortegana, siempre es el cortegana. Y después de haber fichado a un gran amigo mío como Joaquín Carvajal, pues, creo que con su año, la experiencia de él aportará bastante, bastante. Y bueno, nosotros esperamos un cortegana fuerte, que nos pondrá las cosas muy difíciles, y a luchar, a meter intensidad en todos los partidos, e intentar quedar los tres puntos de nuevo en Tarsis. Bueno, Sergio, qué bonito también es, hablando ya de paso, de que ya campos como El Calaña, La Zarza y demás, consigan tener sus campos de césped, y que no tengáis que verse más, digo, también los rivales, ¿no?, porque los rivales también los sufrí en esos campos de albero, cuando llega ya el tiempo de invierno, esos barrizales. Como digo, qué bonito es que podáis disfrutar todos los equipos, estéis en las mismas condiciones, como ha sido el caso ya del Calaña, el caso ahora de La Zarza, y no sé si quedan algunos más por ahí, que debían ser ya todos de césped, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos cuantos de años, Antonio, que estuve ahí contigo y lo estuvimos hablando. Y mira, pues parece ser que por fin, por fin, pero al final siempre es sacrificio de los pueblos, los ayuntamientos, y bueno, las ayudas siguen siendo las mínimas, y bueno, pues el campo aquí de Alonso sigue, pues ahí está la obra, Villanueva de las Cruces, que es un campo referente, y debería de alguien darle ayuda a un pueblo también pequeño como Villanueva de las Cruces, y poder tener el campo de césped. Pero bueno, poco a poco se va luchando, se va consiguiendo, y al final es bonito para todos que la competición gana, siendo todo césped, porque todo el mundo podrá jugar con las mismas condiciones, podrá disputar partidos siempre lloviendo, aunque si llueve mucho, pues en las Villanueva de las Cruces, aunque tiene un gran campo, pues por desgracia, pues el barro, si llueve mucho quizás no se pueda jugar, eso ya creo que es de otra época, y en el 2019 que estamos, todos los campos deberían de poderse jugar. Bueno, te fuiste desde el Tarsi, has vuelto otra vez a tu casa, y vuelve pensando en el gol, llevas un golito, es verdad que nada más que llevas tres partidos, pero el Tarsi tiene que contar con los goles de Sergio, ¿eh? Bueno, si son de Sergio, pues serán de Sergio, si son de otro compañero, de otro compañero, al final, Antonio, está claro que ya tenemos una edad, ya se ha jugado bastante, antes, pues bueno, sí, los goles, Sergio ha vuelto, bueno, ahí estamos, y ya le digo, es sumar, sumar, si marca Sergio, pues fuerte el Tarsi, si marca otro compañero, el gol de Tarsi, al final, que suma el Tarsi, el grupo, e intentar y seguir sumando de tres en tres, es el objetivo. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias, un abrazo también a Antonio Durán, al entrenador, ha sido el que nos ha facilitado, él me decía que le hubiera gustado, que hubierais estado algunos aquí, pero era imposible, la mayoría están en Huelva también, y el trabajo es lo primero, como es lógico, pero sin duda alguna, a lo largo de la temporada, me gustaría que, que alguno de vosotros estuvierais aquí con nosotros, para charlar largo y tendido, y que, y que os vayan las cosas bien, sin duda alguna, pues el Tarsi, esta temporada, se agradece mucho, intentaremos, intentaremos estar por allí algún día. Que digo que, que el Tarsi, sin duda alguna, como bien, están alabando ya los rivales, que, que va a ser uno de los equipos a batir, y de hecho, pues, es uno de los que está ahí arriba ya, eh, no estáis primero, porque tenéis un partido menos, pero habéis estado ahí primero, y, y es lo que os deseamos, que tengáis suerte, y, y nada, que el Tarsi siga adelante, que lo merecís también. Sí, sobre todo, confianza, mucha ilusión, y mucho trabajo. Antonio, un entrenador joven, con muchas ganas, nos inculca mucha, mucho trabajo, mucha ilusión, mucho sacrificio, mucha intensidad, y la verdad que, hasta ahora mismo, no te puedo hablar en un futuro, pero hasta ahora mismo, el grupo encantado con él, una gran persona, un gran cojante, y esta categoría es para que, para trabajadores, y él lo es. Pues eso es lo principal, que estéis contentos, que hay que disfrutar del fútbol, que es de lo que se trata, y luego, si los resultados acompañan también, pues todavía mucho más bonito, pero sobre todo, para mí la alegría más grande, y yo creo que de todo, es que, que el pueblo de Tarsi esté representado, y que todos los pueblos, entre más mejor, tengan su equipo de fútbol, y así los chavales puedan competir, y puedan al mismo tiempo hacer deporte. Sergio, muchísimas gracias. Nada, José Antonio, aquí estamos, un saludo para todos, y un abrazo para ti. Bueno, pues hemos hablado con Sergio, jugador del Tarsi, y también tenemos a, a otro compañero, a, a Dani Toscano. Dani, muy buenas noches. Hola, buenas, José Antonio. Pues nada, hemos hablado con tu compañero Sergio, y nada, que el Tarsi, por lo visto, en los tres partidos que lleváis, pleno, total, y el único equipo de las tres categorías, que, que mantiene la portería cero, ¿no? Sí, la verdad que estamos trabajando bien, el equipo está trabajando muy intenso, en el míster, lo que está haciendo más hincapié en la portería cero, porque a partir de ahí ya, con la calidad individual que tenemos nosotros arriba, pues podemos solucionar los partidos, y, y la verdad que de momento va bien la cosa. O enfrentáis en la Copa, al Rosal, hay quien diga que el Rosal también es uno de los favoritos para, para pelear por la Liga, ¿cómo visteis el Rosal? A mí me gustó mucho el Rosal, es un equipo que tiene la idea clara, ha firmado este año un jugado como Souto, que marca diferencias, y conserva la base de, de todos estos años del Rosal, del Rosal que estuvo en primer Andaluz, al que quedó en otros cinco primeros, y, y va a ser un serio candidato a estar ahí arriba. Dani, ¿os hace ilusión esto de la Copa? Porque hay algunos que dicen que, que esto de la Copa no les gusta, que no sé qué, que no tiene aliciente, ¿qué os parece a vosotros en Tarsis? Bueno, hay muchas opiniones, nosotros afrontamos la Copa con, no es el mismo aliciente que la Liga, la verdad, pero, bueno, nosotros intentamos salir a competir, o sea, jugó su baza, jugó mejor a lo mejor que nosotros, y, y no ganó, pero bueno, nosotros utilizamos la Copa para, en este caso, darle más minutos a jugadores que no lo han tenido, y, y probar cosas nuevas, y, lo típico que, que se utiliza en la Copa, la Copa gustaría, a partir de cuarto, o semi, cuando ya la ve ahí más cerquita, pero ahora, pues, es algo, que, como si, para ti, que, para el que no entiendan, es que moleste, ¿sabes? Molesta un poco ahora mismo la Copa. Sí, que, que, que como se ve muy lejos las semifinales o la final, pues parece que, que no. Porque ahora es entre puentes, no es algo fluido, ¿sabes? Y, es muy larga la competición, por así decirla. Hay, hay quien piensa, no sé si tú estarás de acuerdo, que, que en vez de la Copa era mejor que, que haber alargado un poco los equipos en la competición, en vez de, de que a lo mejor sean 13, hubieran sido 15, 16 equipos. ¿Tú estás de acuerdo también, Tarsis, ¿estás de acuerdo con eso? Eh, José Antonio, no te he escuchado bien. No, que hay, que hay muchos que piensan que, en vez de haber metido la Copa, para tener más partidos, que era mejor haber ampliado la, la categoría, ¿no? Con más equipos. Hombre, a mí me hubiera encantado que, la categoría hubiera sido de amplia, como que hacer tres categorías, porque incrementa el nivel competitivo, hubiéramos sido, como una primera andaluza, y, y la verdad que, que hubiera sido más atractiva para todos, para, tanto jugadores, como aficionados, pero bueno, al final nos ha podido, y, y nada, nos tenemos que, que adecuar a la situación. De, de los equipos que has visto hasta ahora, es verdad que lleváis muy poco todavía, eh, de los que has visto, ¿quién crees tú que pueden ser los equipos? Pues claro, el Tarsis está entre ellos, lo ha demostrado que, que lleváis tres partidos jugados, pleno de victoria, la portería cero, sin duda alguna, el que no piense, el que piense que el Tarsis, si no va a estar ahí peleando por el título, la verdad, está totalmente equivocado, pero además del Tarsis, ¿quién piensas tú que, que pueden estar ahí arriba con vosotros, peleándonos el título? A mí, como ya te he dicho antes, me ha gustado mucho Rosal, que tiene a Souto, y para mí ese jugador marca diferencia, eh, las Cruces mantienen la misma base del año pasado, de primera andaluza, que estuvieron a punto de, de, de mantenerse, eh, el cortegana, que también descendió, y tiene un presupuesto muerto para la categoría, aunque ayer no ha empezado muy bien, lo recibimos esta semana, seguro que tiene muy buenos jugadores, no lo he visto, y, la herrería también juega muy bien a pelotas, la zarza es un rival muy duro, yo creo que entre esos, los nombres que te he dicho, van a estar ahí los cinco o seis primeros puestos. Dani, eh, es que lo que pasa es que, ya lo habíamos comentado también el otro día aquí, con Sebastián, que estuvo de la zarza, eh, ¿no te parece que esta categoría, este, esta temporada tiene mucha igualdad? Sí, 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 está, el nivel competitivo ha aumentado muchísimo, y, eh, los pequeños detalles marcan la diferencia, aquí el que no, igual la intensidad, al contrario, no, no tiene nada que hacer, y, lo que te he dicho, los, los pequeños detalles marcan totalmente la diferencia. Eh, esta semana recibís al cortegana, evidentemente, claro, tú has dicho que, que no conoces, el cortegana es un equipo que suele empezar mal casi toda la temporada, tarda por unos motivos u otros, eh, ya lo hemos explicado muchas veces, tarda en cogerle la onda, tarda también, en adquirir jugadores, parece ser que de última hora ya están llegando, han fichado un argentino, Emi, ahora están hablando de un uruguayo en el centro del campo, que es íntimo amigo de, de Emi, en fin, han llegado algunos jugadores, han recuperado algunos jugadores, eh, ¿qué cortegana crees tú que, que, que vais a, a recibir? Pues un cortegana cada vez mejor, como tú has dicho, empiezan, no empiezan a ver todo bien, se, por H o por B, no tienen los jugadores, van firmando cuando ya empieza la temporada, se tienen que habituar al entrenador, y, vamos, yo creo que es un cortegana, muy, muy rápido en banda, que, y, el delante este que el otro día metió un gol, que es el Emi, y, lo espero con, que van a venir a, a por los tres puntos, porque vienen con la moral alta de ganar derbi, aunque sea copero, y, tiene muy buenos jugadores, tiene Antonio en el centro del campo, tiene, y, las bandas, tiene al portero del año pasado, estaba en el precedente, y, a mí me gusta el cortegana, ya le habré dicho, si nosotros no igualamos la intensidad, que vaya a poner el cortegana en el campo, nosotros, lo más seguro que perdamos. Dani, hay que ver, las nuevas tecnologías, lo que hacen, porque antiguamente, te enfrentabas a cualquier equipo, y, y si conocías a un jugador, y al entrenador era mucho, y ahora, os conocéis unos a otros perfectamente, a través de las redes sociales, a través, también nosotros, cuando podemos ofrecer las imágenes, y, y sabéis perfectamente, cómo juegan los rivales, esto hace que, que sea más difícil sorprender, ¿no? Claro, gracias a vosotros, a Fútbol Nubense, a, a Triunfa, nos acercáis, a todos los equipos, en, en el móvil, por así decirlo, y, esto resultará más fácil, y a la vez más difícil, a la hora de competir, las pequeñas sorpresas, los pequeños jugadores, que nos conozcamos, ya con los vídeos, los resúmenes, que subí al Facebook, y lo podemos ver, y podemos saber, a qué nos podemos enfrentar, pero, aún así, tenemos que tener, todas las alertas puestas, pero, sí, la verdad es que, los tiempos cambian, y hay que beneficiarse, de, de los nuevos, de los nuevos tiempos. Daniel, pues muchísimas gracias, y nada, hombre, enhorabuena, 3 de 3, un pleno total, y lo más importante, que, yo siempre he pensado, que un equipo, se tiene que crear, desde atrás, y si un equipo serio atrás, al final, va a terminar estando, entre los mejores, y fíjate tú, que, que ahora mismo, pues, tenéis, ese privilegio, de ser el único equipo, de las tres categorías, que aún no, no la han perforado, la portería, bueno, exceptuando ese partido de copa, pero en liga, un cero, en la portería del Tarsis, algo muy importante, ¿no? Sí, es lo fundamental, en esta categoría, los pequeños detalles, marcar diferencias, si nosotros tenemos la portería cero, tenemos jugadores, que marcan diferencias, individualmente, arriba, jugadores muy rápidos, que tienen gol, y sabemos que, alguna ocasión, vamos a tener, entonces, si ya en primera, o en segunda división, los entrenadores, intentan tener la puerta a cero, ¿por qué no nosotros? Bueno, pues fueron las palabras, de Dani Toscano, jugador del Tarsis, un Tarsis, que, como digo, ha estado ahí líder, es verdad, que, tiene un partido menos, ahora está segundo, es el Rosar, el líder en estos momentos, pero el Tarsis, está con un, con un partido menos, eh, pero un pleno, tres de tres, y, eh, con nueve puntos, y la portería, como les decía, a cero. Pues Dani, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio, hasta luego. Bueno, pues nada, vamos a hacer el análisis final, eh, de los partidos, que hemos creído, importantes, aunque importantes son todos, no le vamos a quitar importancia a ninguno, pero, todos los fines de semana, iremos destacando, los que creamos, de, 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 de mayor interés, eh, para la mayoría, ¿no? Como es lógico normal, cada uno, querrá, el interés lo pondrá en su equipo, pero destacamos nosotros siempre, todos los fines de semana, algunos, entre ellos, eh, como no, en división de honor, vamos a destacar siempre, a la Roche, vamos a estar pendiente de la Roche, una Roche, que visita el campo del Castilleja, una Roche, que está decimosegundo, lleva dos victorias, dos derrotas, y tres empates, fuera de casa, aún no ha perdido, ganó en Tomares, empató en La Parma, y también empató en campo del Alcalá, el Castilleja, es un duro hueso de Roel, líder con quince puntos, cinco victorias, y dos derrotas, partido importante, para la Roche, una salida muy difícil, muy difícil, pero, como les decía, el Roche, fuera de casa, todavía no conoce la derrota, eso en división de honor, en la primera andaluza, hemos querido destacar, un partido importante, entre el Río Tinto y el Zalamea, el Río Tinto, está decimoprimero, con cinco puntos, después de ese nueve a dos, que recibió, ante el Cerreño, le ganó a la Llamonte, y empató en campo de la Olímpica, o sea, que el nueve a dos, que encajó en campo de Cerreño, le ha valido al Río Tinto, para mentalizarse, para hacerse fuerte, y como les digo, victoria importantísima, ante la Llamonte, que está llamado a ser, uno de los que peleé por el título, y no menos importante, ese empate en campo de la Olímpica Valverdeña. En cuanto al Zalamea, el Zalamea está décimo, con seis puntos, lleva tres partidos sin perder, empató ante Cibra León, ganó en Rocían 1-3, y empató en casa, ante el Camping Playa La Bota. Como digo, aún no sabe, el Zalamea aún no sabe, lo que es ganar en casa. Pasamos ya a ese partido, entre el Tarsi y el Club Atlético Cortegana. Un Tarsi que, como les decía, es segundo con nueve puntos, un partido menos, el Tarsi ha hecho pleno, le venció a la Zarza, uno a cero, venció a la Herrería, dos a cero, y ganó en Campos San Bartolomé, por cero a tres. El Cortegana está décimo con tres puntos, tres puntos que consiguió con ese dos a cero ante el San Bartolomé. Es verdad que el otro día, ante el repilado en la Copa, ofreció una cara bien distinta y consiguió batir al equipo repilense, uno a tres en su feudo, y por lo tanto pasar a la siguiente ronda. Como digo, el Cortegana en Liga había perdido dos a uno ante el Rosal, cayó en casa cero a uno ante la Zarza y tres a cero ante la Herrería. La Zarza es sexto, con dos victorias y dos derrotas. El Rubia es séptimo, con dos victorias, un empate y una derrota. Es otro también de los partidos a destacar este fin de semana. Perdón, le había dicho que era sexto y séptimo, la Zarza es sexto y el Rubia es quinto. Como digo, otro partido también a destacar el fin de semana, ese partido entre la Zarza y el Rubia. Y le vamos a hablar también de los goleadores, habíamos hablado hasta ahora, y vamos a comenzar por la división de honor. de la división de honor, Alberto José del Viso está como máximo artillero con cuatro goles, pero le acompaña también Roberto de la Roche. Hay algunos más, pero hemos querido destacar los dos primeros. En la primera andaluza, Alejandro del Bollullo lleva cinco goles, y Casiano, como no, joven iba a decir, joven, igual que el otro día con Joaquín, el juvenil, Casiano, que era un hombre ya que parecía que estaba casi retirado del fútbol, vuelve y vuelve con tanta fuerza, y ahí lo tenemos, al bueno de Casiano, ya metiéndose, como no, con los máximos goladores. Como digo, Alejandro del Bollullo con cinco, y Casiano de la Llamonte también con cinco. Ya en la segunda andaluza, Antonio Jesús del Tarsi tiene tres goles a favor, y José Antonio del Cruceño también con tres goles. Ahora vamos con la mejor delantera en división de honor, la mejor delantera, la del Cabecense, que lleva trece goles a favor, y la mejor defensa, la del Cartaya, que tan solo ha encajado tres goles. En la primera andaluza, la mejor delantera, la del Bollullo, diecisiete goles a favor, y la mejor defensa, la del Camping Playa, con cinco goles. En la segunda andaluza, la mejor delantera, la del Cruceño, con ocho goles, y claro, cómo no, la mejor defensa, la del Tarsi, con cero goles. Como digo, el Tarsi, el único equipo de las tres categorías, que todavía no le han perforado su portería. Y nada, esperando que haya sido de su agrado, el contenido de nuestro programa, nosotros, como siempre, pues, les deseamos, que disfruten, de un buen fin de semana, futbolero. Como les he destacado, algunos partidos, pero hay otros partidos, también muy atractivos. Así que disfruten del fútbol, disfruten de la vida, y nosotros estaremos aquí, de nuevo, el próximo lunes, para comentarles, todo lo que aconteció, en el fin de semana. ¡Suscríbete al canal!